Suéltate el demo, DJ Polito, la pista está caliente Suéltate el demo, DJ Polito, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el demo, DJ Polito, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el tempo, y ya pone tú, que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el tempo, y ya pone tú, que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el tempo Suéltate el tempo Suéltate el demo, suéltate el demo Y llevo le to' que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y chile ríjate Suéltate el demo, y llevo le to' que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y chile ríjate Suéltate el demo, y llevo le to' que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y chile ríjate Suéltate el demo, y llevo le to' que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y chile ríjate Suéltate, 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 suéltate Suéltate el tempo Suéltate, suéltate Vamos a darle, dale Suéltate el tempo Que ya por todo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente vive música y que te brinda todo Suéltate el tempo Que ya por todo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente vive música y que te brinda todo Suéltate el tempo Que ya por todo Que ya por todo Que ya por todo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que ya por todo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente vive música y que te brinda todo Suéltate el tempo Que ya por todo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente vive música y que te brinda todo Dijer cobra Dijer chumpe Ope na, 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 o